No sé qué me voy a encontrar, no sé quién me ha citado, lo único que tengo es la nota Si quieres saber toda la verdad, ven sola a Green Park, chicos ¿Qué me quieren decir con todo esto? ¿Qué? Si estás ahí, dime qué quieres Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos Estoy ahora mismo sola, en una misión en solitario, chicos Laurita, H4, todos piensan que estoy con H7 en Granada, haciendo una misión secreta Pero no, estoy cerca de casa, he recibido una nota secreta No sé qué me voy a encontrar, no sé quién me ha citado, lo único que tengo es la nota Con unas palabras escritas Y mi familia ahora mismo está toda en casa Todos están con Duende Hacker Mark, haciendo juegos navideños En aquella casa que veis allí, chicos Sí, pues están jugando Y yo no, chicos Yo estoy en dirección al encuentro con la persona que me ha citado, chicos Os leo unas palabras textuales de la nota para que veáis lo que opone Si quieres saber toda la verdad, ven sola a Green Park, chicos Esto es muy fuerte Porque vosotros no sabéis qué es Green Park La única que lo sabe es Laurita Mi hermana Laura y yo somos las únicas que sabemos qué es Green Park Entonces, el que sea, o nos ha estado espiando, o nos tiene puesto micros, o algo pasa, algo grave O es alguien omnipotente que está en todas partes La cosa es que el Green Park, que Laurita y yo llamamos, está justo allí en frente, chicos Es el Parque Verde ¿Lo veis? Ahora tengo que armarme de valor E ir hasta allí sola No sé si será una trampa Ya sabéis que ahora mismo estamos contra el payaso vecino Pero el payaso vecino estaba en casa, lo habíamos atrapado Todo parecía ir bien Pues no sé qué puede ser Vosotros me acompañaríais en esto Porque yo sola realmente Yo sola Es demasiado arriesgado, chicos, por favor, venid conmigo, ¿vale? Es solo un momento, es justo allí Vamos, 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 vamos ¿Lo veis? La zona de entrada es la escalera, chicos Pero se me ocurre que quizá, en vez de entrar por la zona Donde esperan que entre, o donde espera que entre Es que no sé quién es, chicos, no sé quién me ha citado aquí ¿Qué creéis que es mejor? ¿Entrar por la puerta principal? ¿O quizá hacer una escalada de las mías por aquí? Y llegar al parque por otra zona Para que no me esperen allí Porque si es una trampa quizá pueda verlo desde aquí, ¿no? Venga, chicos, ayudadme a escaler esto Es muy fácil La escalada, siempre lo más importante es Poner el pie en un lugar seguro Vosotros pisáis Y si veis que la piedra no se mueve Ahí es donde tenéis que apoyar todo el punto de apoyo Entonces un pie aquí Y una mano en otra piedra Que esté fuerte, cogida ¿Veis, chicos? Y aquí se hace la fuerza Muy bien Vale Es más fácil de lo que creía Ya sabéis que yo siempre estoy en forma para la escalada, chicos Hay que seguir subiendo Y vigilando siempre la retaguardia Porque no sabemos quién nos ha citado en este lugar, chicos No lo sabemos Ya Creo que estamos ya En el parque En lo que viene siendo Green Park Yo habría tenido que ver si nos pudiésemos La entrada principal de Green Park Que son aquellas escaleras, chicos Pero no se ve nada No entiendo Están escondidas de ese seto Deberíamos de rodearle con mucho cuidado Y pasando las tuberías azules Son tuberías hackers Que van cargadas de una sustancia Que no puedo comentaros por aquí Es totalmente secreta Vale, chicos Ahora mismo No apareció nada de nada Esto parece que es una zona segura para pasar y atravesar Lo que viene siendo la tubería hacker Detrás de ese arbusto Si veis algo, decídmelo, por favor Parece que no hay nadie Por favor Si veis algo, escribidlo en comentarios, chicos Nada Venga, venga ahora No hay nadie No entiendo nada Si me han citado aquí Porque no hay nadie Nadie por allí No hay nadie No hay nadie por ninguna parte Pero Veo un camino justo ahí arriba, chicos ¿Vendréis a acompañarme? Podemos también revisar los bancos Porque a lo mejor en los bancos Hay algo escrito O yo qué sé Tengo que echarle aviso al rápido Ese camino Y esos golpes Son golpes que vienen de ahí, chicos Pueden que sean golpes Como diciendo Ven, ven, ven ¿Qué hago, chicos? ¿Vamos o qué? Puedo esconderme en un momento Porque sin vuestra energía, chicos Yo no puedo seguir No soy capaz Así que vamos a dar un fuerte like Vamos, chicos Una, dos y tres Like Sí, chicos Porque viendo vuestros likes Y viendo vuestros comentarios Siempre Veo vuestro apoyo Y me crezco, chicos Me hago más fuerte Vamos, Salí Sigue el camino Es muy fácil Es por aquí ¿Qué es eso? Parece Una especie De cárcel ¿Qué hacemos, chicos? Seguimos 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 en coches Mira, el camino Cada vez está un poco más Envejado, chicos No sé si Habrá que echar fuerzas Si veis algo fuera de lo normal Mirad Una baliza señalizada Puede que signifique Que siga el camino Bueno, chicos ¿La veis? Es justo ahí Eso puede ser una señal Chicos Creo que sí Que es señal De que tenemos Que ir por aquí Vamos Sigamos pues El camino es muy, muy, muy Empirado Mirad Donde estamos ya ¿Veis? Todo lo que hemos subido Desde los bancos Que están justo ahí abajo Hasta aquí Esa es la baliza Señalizadora Y si veis alguna cosa Por favor Decidlo en comentarios, chicos Un poco de miedo Para que sigamos subiendo Estoy muy cansada Qué raro Parece Es como un gorrito de Mark Pero, chicos ¿Cómo va a ser eso? El gorrito de Mark Si Mark es bueno ¿Habrá sido otro De los duendes De Papá Noel El que me ha traído aquí? Porque si no No tiene sentido Mark está salvo en casa Puede que es que Otro duende de Papá Noel Me ha traído hasta aquí Para algo, chicos Por si acaso Me pongo el gorro A lo mejor Es como en Harry Potter Que te pones el gorro Y te dice algo No, chicos Este gorro no me dice nada Pero es calentito Así que voy a ir con la cabeza Calentita todo el camino Sigamos, pues Este sombrero Lo ha tenido que traer Alguien hasta aquí Así que sigamos El camino A ver dónde nos lleva Porque por aquí no hay nada Nada de nada, chicos Estos muy atentos Por favor Con los ojos muy abiertos, chicos Si veis algo Con motivos navideños Escribidlo en comentarios Es que todo parece estar como Muy gris Es un campo que no tiene ya casi verde Porque está lloviendo muy poco, chicos Mirad, qué camino más largo ¡Chicos! Veo algo Navideño, creo Justo allí Sí Parece un pascuero Hay que acercarse Para verlo más de cerca ¿Qué me quieren decir? ¿Qué me quieren decir con todo esto? ¿Qué? Si estás ahí Dime qué quieres ¿Qué quieres de mí? Chicos, no sé qué quiere No lo sé Pero me ha dejado un duende Un gorro de duende Y una florecita navideña Tenemos que estar cerca Tenemos que estar muy cerca Abrir bien los ojos ¿Veis algo? Mira otra baliza señalizadora, chicos Es que se está dejando muchas señales ¿Veis eso? ¡Qué miedo! Aparece una nota Otra nota, chicos Voy a sentarme aquí para verla Necesito fuerzas para verla Necesito fuerzas para verla Chao Charter Chao 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 ¡Gracias!